El combate estelar de la noche pactado a 10 asaltos presentado por Universal Promotions y su promotor Javier Bustillo Frank Electric Service, Popac, Ponce Paramedical College, Hotel Ramada Ponce periódico El Vocero, Choice Cable TV El municipio autónomo de Ponce y su honorable alcaldesa María Mayita Meléndez Esta pelea es avalada por la honorable Comisión de Boxeo Profesional puertorriqueña y su presidenta Domis Lourdes Delgado Berti El supervisor de este combate lo es José Toto Peña Garicano El médico Raúl Casas y la cronometrista María Solís Y ahora damas y caballeros llegó la prueba del fuego Es el contacto duro a Palo Limpio Los jueces son Eliud Rosa, Carlos Colón y el internacional Nelson Vázquez El árbitro Roberto Ramírez, hijo Presentamos en esquina roja, con trusa blanca, anaranjada y negra Con un peso de 116 libras, su récord es de 40 victorias, 5 derrotas, un empate y 31 ganadas por knockout El es el ex campeón del mundo del peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo De María la Baja Colombia, Daniel, el Olímpico Reyes Y su contrario en esquina azul, con trusa blanca y un peso de 114 libras Invicto en 17 peleas, 13 de ellas ganadas por knockout El es el campeón del mundo del peso mosca de la Organización Internacional de Boxeo De Manzanilla, Juana Díaz, Puerto Rico El es César Junito Seda Pelea a 10 asaltos Bueno, ya estamos en presencia del plato principal de la velada El campeón Ivo, 112 libras César Junito Seda Frente al colombiano y ex campeón del mundo, Daniel Reyes Que pelea en la esquina roja Vamos a ver qué presenta este pleito Que originalmente no había cuadrado a estos dos peleadores Y sí, a Junito Seda frente a Juan Panterita Esquer El hombre que hizo una gran pelea frente a Iván Calderón Pero por problemas de visado No pudo hacer su viaje a la isla Panterita Esquer Y entonces se decide contratar a el colombiano Que nos comentó que estaba conforme con el tiempo que ha tenido para prepararse Porque estaba supuesto a pelear este sábado ¿Ah, sí? Sí Él iba a estar en la cartelera que iban a presentar mañana Este muchacho que ha peleado gran parte de su carrera en 108 libras Aquí está en 114 Peso superior al que él acostumbra cargar Y su región abdominal A mí no me dice que ha tenido una gran preparación Su héroe Vamos a ver qué logra en el reinfrente a Junito Seda Junito es un hombre con buena fuerza en ambas manos Zurdo Zurdo extremadamente alto para ese peso Un tremendo jab de derecha y recto de izquierda Pelea bien con ambas manos Entra con una izquierda Otra izquierda en combinación Solo una derecha Ataca con una izquierda Se ve algo perdido ahí en el ring Reyes que queda abierto completamente cuando lanza esa derecha Busca la zona abdominal Junito Seda Reyes el olímpico viene de perder su último combate Por knockout técnico en el cuarto asalto contra Manuel Barrios La verdad que en divisiones superiores a 108 no le ha ido bien a Daniel Reyes Pero está aquí aceptando el reto Aceptando el reto de Junito Seda Entra Junito nuevamente al rostro Él le había señalado que no conocía a Seda Que no sabía quién era pero que venía a noquearlo Y nos manifestó que su pronóstico era un knockout antes del quinto asalto En estos comienzos de la pelea Junito está dominando absolutamente Con lo que nos tiene acostumbrado con su jab de derecha y su recto de izquierda Que a veces lo tira para iniciar su ofensiva Como lo hizo en esa ocasión Pudiéramos estar equivocados pero lo que vemos de Reyes No nos hace pensar que pueda finalizar el pleito en cuatro asaltos o menos Este hombre le ganó a Nelson Diepa a Reyes Por decisión Incluso lo llegó a tirar Y se fue a la distancia con Iván Calderón en el 2005 En aquel entonces era otro Reyes Buena izquierda de parte de Junito Seda Una buena izquierda de parte de Reyes ahora Tratando de meter la izquierda y lo hace Junito en un par de ocasiones A veces sucede que uno ve a peleadores que no enseñan mucho Y uno se equivoca pensando en que no van a tener una buena jornada Y terminan haciendo un buen espectáculo No sé si este podría ser el caso de Reyes No me parece Reyes pegó ahí buenos golpes al cuerpo Y ahora Junito lo giró en la soga y lo llevó contra la esquina Y pegó su golpe Concluye el primer asalto Y nuevamente Junito estaba en la esquina por elección Probablemente estaba viendo a ver que tenía Reyes en este combate Y probablemente lo veamos más tarde lanzando golpes de adentro también Como lo vimos en su última pelea en la cual ganó el campeonato Reyes se ve muy tranquilo en su esquina Es un hombre de vasta experiencia Sí, tiene mucho humillaje Un hombre curtido en el boxeo Y un doble ex campeón mundial nunca debe ser el descartado del todo Siempre le queda, aun en el ocaso de su carrera, una gran pelea Aunque no se debe haber una diferencia en edad aquí marcada 37 37 Reyes Y Junito 23 O sea, bastantes años, 14 años Podría ser su papá, vamos Y tuvimos eso hace poco Tuvimos un papá y un hijo en el mismo cuadrilátero No uno contra el otro, obviamente Pero fue una de cal y una de arena para la familia Vargas esta noche Porque ganó el hijo, perdió papá Y el hijo detuvo a la pelea de papá Entró al ring y dijo No quiero ver a papi recibiendo más castigo Consistentemente estoy observando que Junito está colocando Su pie derecho por fuera del pie izquierdo De Reyes Lo que lo coloca en ventaja al momento de lanzar su izquierda en recto Así que es un enorme reto a mi juicio el que tiene por delante Reyes Tremenda izquierda de parte de Junito en vía Reyes En plena quijada A la lona Le están contando Y le pidió que no detuviera la pelea Levanta las manos Le pidió que no detuviera la pelea a su esquina Junito entra Está cansado Más bien fue un empujón en esta ocasión Sí, no hay caída Le advierte que no empuje a Seda E izquierda ahora Y lo vuelve a enviar a la lona Se quita la boquilla a Reyes Yo creo que Ya salió su esquina Se acabó el combate Este muchacho Junito Seda es en serio Yo le estaba comentando los otros días a un analista también de boxeo Roberto que Junito tiene la apariencia de un Tommy Hearns en estos pesos pequeños Porque físicamente se ve imponente Le lleva siempre 2, 3, 4 pulgadas a sus oponentes Un alcance de 2 o 3, 4 pulgadas Y encima de eso Tiene una táctica de pelea Que le va perfecto con su fisionomía Ahí está el desenlace El principio del final A la izquierda Pero es en serio No por lo que ha hecho esta noche Fíjate Porque esta noche Honestamente Su contrincante no se prestó Para que él demostrara lo grande que es O sea Ya desde antes de la pelea Habíamos advertido Que debía ser una noche fácil Pero Pero hizo lo que tenía que hacer Lo sacó rápido Correcto Sí, sin duda alguna Y como te estaba diciendo Roberto Este muchacho es prácticamente un Tommy Hearns en ese peso Y tiene un jab certero Y una izquierda en recto Como una flecha Próximamente estará Roberto Sobre el cuadrilátero Entrevitando A los pugiles Y como te estaba diciendo Roberto Este muchacho promete muchísimo Yo creo que lo que hay que incrementar Es su nivel de calidad de oponentes Y está listo a mi juicio Para cualquiera de los campeones del peso Atención El ganador al minuto 30 segundos Del segundo asalto por knockout técnico Mejorando su récord ahora A 18 y 0 Con 14 ganas por knockout De Manzanilla Juana Díaz Puerto Rico El campeón mundial César Junito Seba Junito Seba Bien amigos Aquí junto al ganador de este pleito Conservando todos sus títulos regionales Y mundial Junito Te felicitamos por una gran demostración Fue una noche Relativamente fácil para ti Si pensé que me iba a salir Mucho más fuerte Pero sabíamos también que Podíamos ir por las dos vías Porque la preparación fue muy fuerte Para esta pelea Llevábamos la preparación de la pelea anterior Y pudieron ver el combate Este hombre había vaticinado Que el combate iba a concluir Antes del quinto asalto Y en efecto lo acertó Pero no creo que ese era el resultado Que él esperaba Si este Yo le había dicho a él Que él me había dicho Que no decirlo aquí En el gin Yo se lo dije Como lo hablo aquí En el gin soy peor Y lo pudo ver Le dije Le di hasta el jaun quinto Pero No llegó Mala de él Bueno Por aquí está Ramón Hernández Muy por ahí A Ramoncito El alcalde De Juana Díaz Toda vez que Junito es de Juana Díaz Y le preguntamos Yo me imagino que tú estás listo Para pelear mañana mismo Si es posible Si Si me dicen a mí Para pelear mañana O cuando quiera Peleamos Estamos queridos Para cuando quiera Vamos a aprovechar aquí A Ramón Hernández El alcalde de tu pueblo Juana Díaz Para preguntarle Primero Lo que ha visto de Junito hoy Me imagino que ha sido De su total agrado Bueno No solamente de Junito También de Kevin Siempre hace un Espectáculo de primera Mi agradecimiento Al nombre de nuestra querida Ciudad de Juana Díaz Al nombre del pueblo Puerto Riqueño Estamos dando un Espectáculo de primera De verdad que una cantera De talento en el boceo Nuestra querida Ciudad de Juana Díaz Así que estamos aquí Apoyando a estos jóvenes Extraordinarios Y saludo Antes que todo A nuestra querida amiga Alcaldesa de la ciudad de Ponce Que está compartiendo Con nosotros En la noche de hoy Alcalde Junito Inauguró el coliseo En una cartelera Que se presentó allí El nuevo coliseo De Juana Díaz Y me imagino Que usted estará pensando En llevarlo allí nuevamente Junto a los hermanos Galarza ¿No? Definitivamente Eso es parte del espectáculo Esperamos que se haga El acercamiento Para decirle Presidente al boceo Nuestra querida ciudad de Juana Díaz La gente de Juana Díaz Está sumamente contento Tanto con los Galarza Como también Con Junito Seda De todo el equipo de trabajo Así que esperamos Que una cartelera Se presente Próximamente allá En nuestra querida ciudad Junito Tus palabras Para finalizar Un año que ha sido También exitoso para ti Sí, les quiero dar las gracias A mi gente que siempre Me está apoyando De Juana Díaz Y la gente de Ponce La gente de Manzanilla Que está por ahí presente Las quiero un montón Y quiero darle las gracias Al alcalde, a Jamoncito Pues la ayuda Que me está brindando Al nuevo director Que me está dando Nos está dando la mano Quiero darle gracias A la gente de Casa Criolla Que sé que están por ahí presente Presente Le doy mi saludo Le doy gracias A mi auspiciador La Champú HS Y a Mario El de Mario Artista Adicente Bueno pues Felicidades De esta forma Despedimos esta presentación A través de One Link Producciones Universal Promotions Liberty y Choice TV A nombre de Roberto Sueiro Que ha estado Conmigo en la transmisión Y en los comentarios Una gran velada Roberto Sin duda Espectacular Tenemos yo creo Que un Tommy Hearns Boricua Este muchacho Es imponente En ese peso Y yo creo que Lo que hay que Incrementarle el nivel De oponentes Para que Los despaches De la misma manera Sobervio Sobervio Su Demostración hoy fue Soberbia De esta forma Despedimos Desde Ponce Que tengan todos Felices sueños Feliz Navidad Feliz Navidad Seguworker Ad hub radiation De esta forma Que ha stayed Every día Me sola Muchas gracias Gracias.